Ayer lo anunciaba el Ministro de Economía, esta posibilidad de poder acceder a este beneficio, esta asistencia económica, que es una medida del Gobierno Nacional en articulación con cada una de las provincias de nuestro país. Se trata de la beca Sostener Cultura, que es una beca extraordinaria de 30.000 pesos para todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la cultura que particularmente en esta situación del COVID no han podido percibir ningún tipo de acompañamiento económico hasta el momento. Hay una serie de 5 o 6 condicionamientos o instrucciones, si se quiere, que son, por ejemplo, aquellos que recibieron la IFE no pueden cobrar, aquellos que también están percibiendo la ATP tampoco, aquellos que han recibido algún tipo de beca del 2019 por parte del Fondo Nacional de las Artes tampoco. Es decir, es específicamente para esa población de trabajadores y trabajadoras culturales que no han podido recibir hasta el momento ningún tipo de ayuda o asistencia económica. ¿Tienen sueldo en alguna dependencia? Tampoco. Si están en relación de dependencia o tienen algún sueldo, tampoco pueden recibirlo. ¿Cómo lo tramitan? Así que es también para estar atentos, son 5 días, hoy vamos por el tercer día de la convocatoria. También hay que presentar una carta aval que, bueno, en el caso particular de los estudiantes, cada uno se tiene que referir al responsable de la institución. En el caso de los trabajadores culturales regulares pueden solicitar esa carta aval acá en la Subsecretaría de Cultura, en horarios de la mañana. Ya hemos recibido varias solicitudes. Bueno, y tienen que entrar en la página web del Fondo Nacional de las Artes o en cultura.gov.ar también, y ahí están todas las bases y condiciones. Pedimos, como ayer lo mencionó nuestro Ministro de Economía, que puedan ver las condiciones, puedan acercarse. Si tienen algún tipo de duda o consulta, estamos recibiendo consulta a través de la página de la FAMP de Industrias Culturales. También se pueden acercar personalmente a la Subsecretaría de Cultura y nosotros nos ponemos en contacto con cada uno de los que necesiten resolver estas cosas. Gracias por ver el video.